Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, despierta, mira que amaneció Y a los pacaritos canta y la luna se metió Y hoy venimos con alegría a saludar al San Nicolás de Metino Con cariño, cruce, tibiendo Feliz de la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y un placer a felicitarse El día que tú naciste, nacieron todos los flores En la vila del bautismo, cantaron los mis señores Y a que te amaneciendo y a la luz del día nos dio Hoy con gran cariño, con gran amor, le saludamos A San Nicolás de Tolentino, por supuesto Levántate mañana, mira que amaneció Quisiera ser un Zanguá Quisiera ser un Zanguá Quisiera ser un Zanguá Para llevar la palabra por todito, el mundo entero Para llevar la palabra por todito, el mundo entero Quisiera ser un Zanguá Quisiera ser un campeón Para llevar la palabra Por ridodito el mundo entero Y a bien que amaneciendo Que a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Amén Amén Bendición a todos los hermanos que están viendo a través de este medio Así estamos iniciando En esta preciosa mañana Estamos súper contento En la presencia de nuestro Señor Jesucristo Somos voces del Espíritu Por supuesto De nuestro momento de la renovación carismática católica Bendiciones hermanos Y saludamos también A los hermanos de Salmo 23 Bendiciones hermanos Ya estamos compartiendo En este día súper especial Vamos a continuar con más cantos Cantos católicos Por supuesto Y llega Buses El Espíritu Bucadillo 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 Bendito Y es con eso que te digo Tu nombre sea bendito Para siempre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, el corazón de Nazaret. Bendito sea tu nombre, 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 bend ¡Gloria a Dios! Sí, bendiciones hermano Bienvenido a la Casa de Dios Un día superbecial Les quieren conmemorar el día de San Nicolás de Tolentina Por supuesto, el Hijo Santo Donde, oh, muchos ejemplos, ¿verdad? Donde van a aprender, chico, muy especial Especialmente a los amigos de los santos Un día Bendiciones y vamos a continuar con más cantos Al estilo de Claro que sí, una buena mañana para todos ustedes También provechito, provechito para los hermanos que ya están dándole una refacción Muchas gracias también a la Junta Directiva Por proporcionar esa refacción a cada uno de los presentes Gracias, gracias A Nicolás, allá en Nueva York Quiero avanzar con una linda canción De un hombre que me transformó Yo quiero avanzar con una linda canción De aquel que mi vida cambió Y mi amigo, Jesús, es que a mí no marché Él es Dios, Él le entregó Es amor y en verdad Eso es lo que yo encontré Esa paz que busqué Eso es lo que yo encontré Es la felicidad Gracias Jesús por amarme Eres amigo a mí Un fin de canción de un hombre que me transformó Al que yo quiero cantar Una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo, es tu Él es mi amigo, es tu Él es tu Él es rey, es amor Y en verdad Es que yo encontré esa paz Queremos que es tu hombre Es que yo encontré la felicidad Y ya Vamos Pero bien ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Como corren ríos Es que yo confío en Cristo Es que yo encontré la felicidad Es que yo encontré la felicidad Es que yo encontré la felicidad Para Nicolás Bueno, claro que sí ¿Cómo está? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido Eso Bendecido Prosperados en victoria, ¿verdad? Provechito como les decía hace rato Buen provecho para cada uno de ustedes también Mis hermanos, hermanas, presente Gracias, gracias por acompañarnos A la Junta Directiva también Un saludo cordial Por hacer esto posible, ¿verdad? Por celebrar esta actividad Esta fiesta del Patrón San Nicolás ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ha dado mucha bendición para este pueblo Pueblo católico Pueblo católico totalmente Pueblo carismático también Bueno, pues Vamos a arrancar con un Canto de alabanza Bendiciones para cada uno de ustedes también Y saludos siempre Saludos siempre Saludos cordiales Hasta la Unión Americana, ¿verdad? Saludos a todos los hermanos Que se encuentran Rindicados allá en Estados Unidos En todos los estados que se encuentren Pues bendiciones también Y seguramente gracias también por su apoyo Bueno, pues ¡Suena! ¡A la Junta Luna! ¡A la Junta Luna! ¡A la Junta Luna! ¡A la Junta Luna! ¡Osiles flashes!! Yo estoy aquí, Cristo me dio, para decirte lo que me dio Él me dio la paz, Él me dio su amor, y con su espíritu me transformó Él me dio la paz, Él me dio su amor, y con su espíritu me transformó ¿Y dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad Ahí siempre hay libertad, libertad, libertad Ahí siempre hay libertad, ¿y dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad Solamente en Cristo hay libertad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre es el Dios Derrotaron las cadenas que me estaba dando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre es el Dios Derrotaron las cadenas que me estaba dando a mi corazón Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, si eres Jesús Es María, es María, es María, la madre de Jesús Es María, es María, la madre de Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si, bendiciones hermano Un día muy especial Ya, imagínense que hay los cantos A Rey de Reyes Y señores y señores Ya un día muy especial También Canetonato tocando más A saludar a nuestra madre Que es la Virgen María Ya que también como católicos Con Jate que es la Virgen María Bienvenida a la casa de Dios Nuestro hermano Romeo también Y a Choja para que Ya coordinar en este preciosa Bendecida Momento, verdad, que Dios Regalar un día muy especial Mis queridos hermanos Saludos a todos La comunidad de acción también Bendiciones en este día Muy especial Así que Conmemorar día de San Nicolás De Tolentino Así que es un gran Santo también Donde como un gran Ejemplo en nuestra vida Como cristianos Mis queridos hermanos Bendiciones Y también En caso de dar La Virgen María Visualizar desde el provenir Chipop A nuestra hermana Feliciana Nuestro hermano Felipe Nuestra hermana Luisa Por supuesto Bendiciones en este día Super especial En Canetonato tocando más A la Virgen María A la Virgen María A la Virgen María A la Virgen María Buena madre estoy aquí Quiero rezar Te quiero hablar A la Virgen María Y eso dice Acéptalo 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 Buena madre Madre, nuestra buena madre, buena madre, nuestra buena madre. Madre, nuestra buena madre, nuestra buena madre. Madre, nuestra buena madre, nuestra buena madre. 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 Gracias por ver el video. 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 No permita porque porque no 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 ah y estamos hablando あり producciones n sí también san antonio también canoss sucesión hoy vamos a cantar y para office El gran santo San Nicolás de Tolentino Un día muy especial Bendiciones Luego sí, ahí saludando también a todos los hermanos Que están visualizando allá en la Unión Americana Bendiciones hermanos en Cristo Jesús Ahí saludamos todos también La Junta Directiva de este Comunidad de Acción Católica Por supuesto, bendiciones A seguir evangelizando La Junta Directiva de este Comunidad de Acción Católica La Junta Directiva de este Comunidad de Acción Católica Y la Junta Directiva de este Comunidad de Acción Católica Llega un王, la Junta Directiva de este Comunidad de Acción Católica Más allá de la muerte Corona de rosa y de espina Voy a adornar tu vida en tu frente Espesar imposible sería Lo que pasa dentro, lo que el alma siente Espesar imposible sería Reír por dentro y a llorar alegre Corazón, ese Dios será, será para siempre El calado será, será más allá de la muerte Más allá de la muerte Hoy es un día muy grande en tu vida Tu momento es sagrado y solemne Espesar imposible sería Lo que pasa dentro, lo que el alma siente Espesar imposible sería Reír por dentro y a llorar alegre Corazón, ese Dios será, será para siempre El calado será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Tu corona de rosa y de espina Voy a adornar tu vida en tu frente Espesar imposible sería Lo que pasa dentro, lo que el alma siente Espesar imposible sería Reír por dentro y a llorar alegre Tu corazón, ese Dios será, será para siempre El calado será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte ¡Gracias por ver! 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 Canto de paz y alegría, siento donde quiera que estoy En mi alborada, en cada mañana, en mi alma llevo tu amor Y tu amor, crece grande en ti Y tu amor, crece grande en ti Y tu amor, va creciendo en ti Y tu amor, crece grande en ti Y tu amor, crece grande en ti Canto de paz y alegría, siento donde quiera que estoy En mi alborada, en cada mañana, en mi alma llevo tu amor Y tu amor, crece grande en ti Y tu amor, crece grande en ti Y tu amor, va creciendo en ti Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, lo llevo yo, tu amor, lo llevo yo Tu amor, lo llevo yo Tu amor, lo llevo yo Tu amor, lo llevo, tu amor, lo llevo yo En mi corazón, a cada momento Tu amor, lo llevo yo A lo llevo yo, como algo eterno Tu amor, lo llevo yo, tu amor, lo llevo yo 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 Y con este canto He decidido seguir a Cristo Y San Nicolás también Decidió servir a Cristo Por eso Con este último canto Agradecer A los hermanos amigos de los santos Por esta oportunidad Por esta confianza Desde que Bendiciones Con este último canto Agradecer En esta preciosa Bendecida mañana Bendiciones hermano Y hay que perseverar En las cosas De nuestro Señor Jesucristo Claro que si Bendiciones Y Con este último canto Bendecido 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 Música He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando lloro, prometo para el Señor Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando lloro, prometo para el Señor Música He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando lloro, prometo para el Señor Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando lloro, prometo para el Señor Música 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 Música